El día de hoy la mañanera fue realmente muy subgéneris porque se empató con la reunión climática que encabeza Joe Biden o que convocó Joe Biden y a varios líderes mundiales. Una reunión climática en la que Joe Biden espera relanzar o lanzar su propuesta energética de energías renovables que es una y o su principal propuesta de campaña y donde quiere obligar a todo el mundo a que se comprometan a reducir contaminantes y reducir contaminantes significa dejar de comprar o de usar petróleo y combustibles fósiles y privilegiar el uso de energías renovables en particular energía eólica y solar. No este tema que trae finalmente el presidente de los Estados Unidos que quiere imponer a todo el mundo con lo cual lo que también busca en todo esto es independizarse por así decirlo de los árabes y de la OPEP de este control petrolero y en esta cuestión de energías renovables como ellos están liderando en todos los frentes finalmente imponer un nuevo monopolio energético. A pesar que realmente es casi imposible independizarnos de los combustibles fósiles ni siquiera Estados Unidos lo está logrando pero bueno el chiste es finalmente esto y bueno para México esta agenda de energía renovable va obviamente en contra de las prioridades nacionales en donde si bien nadie tiene nada en contra creo que la cuestión que el planeta sea más limpio creo que todo el mundo estamos de acuerdo con eso queda menos contaminación creo que todo el mundo está de acuerdo con eso el problema es que en México esta agenda ha llevado a que empresas españolas como Iberdrola estadounidenses como Sempra Energy y demás empresas extranjeras donde están también vinculados el expresidente como Felipe Calderón el propio Enrique Peña Nieto o Vicente Fox y en particular también Salinas Pliego digo Salinas de Gortari pues se lleven al extremo de quebrar la CFE quebrar Pemex y bueno que ahora sean las empresas extranjeras las que dominen la energía y por cierto ellos dicen que nos van a vender energía renovable no va a ser así no va a vender también energía de hidrocarburos pero mucho más cara todo este ha sido un debate aquí nacional entonces ante este no esta esta reunión que hoy coincidió con la mañanera López Obrador sacó un as un as bajo la manga que yo conste que se los dije desde hace ya bastantes meses pero que después se fue confirmando y lo empezó a telegrafiar incluso lo empezó a revelar cuál iba a ser su verdadera propuesta porque obviamente no va a adoptar el plan de Biden de que México adopte energía renovables y cierre Pemex o la CFE eso no pero tenía un as bajo la manga y que hoy lo sacó y que es impulsar el programa sembrando vida una reforestación masiva en las selvas del sur del país y también de Centroamérica que son enormes gigantescas todas deforestadas por cierto con lo cual haciendo esto va a poder contribuir más a combatir el cambio climático que cerrando Pemex y la CFE es realmente una carta matadora es un as que gana el juego porque también los países se dan cuenta que hay otra opción que no necesariamente tienen que adoptar tecnología estadounidense no necesariamente tienen que también los propios países en particular ricos y pobres de cerrar sus plantas sino que se adoptan una política de reforestación masiva pueden contribuir también el cambio climático o sea al final esto también cuenta mucho esto este fue un as bajo la manga curiosamente Estados Unidos quiso descarrilar esto intentó obligar al presidente a que no lo sacara en esta reunión de líderes mundiales donde estuvieron países africanos asiáticos china rusia alemania estuvo canadá estuvo francia el reino unido etcétera no querían que el presidente lo sacara porque es un gran as es una gran estrategia se habla mucho de frenar la contaminación pero no se habla casi nada de una masiva reforestación que es un mecanismo natural precisamente también para equilibrar el clima para mantener equilibrado y por cierto mucho más barato mucho más barato que poner este estos gigantescos parques eólicos que al final salen caros y se tienen que subsidiar con este dinero del gobierno y sembrar árboles es por mucho mucho más barato y además más efectivo y además es más natural empiezo explicando que aunque hemos descubierto tres grandes yacimientos de hidrocarburos el petróleo que estamos descubriendo se destinará básicamente a cubrir la demanda de combustibles del mercado interno y se acabará con la práctica de exportar crudo petróleo crudo y comprar gasolinas de esta forma ayudaremos a evitar el uso excesivo de combustibles fósiles también estamos modernizando nuestras plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustible o carbón en la producción de electricidad la energía que se produce con agua es limpia y barata de ahí que hemos decidido cambiar turbinas antiguas por equipos modernos lo cual nos permitirá aprovechar el agua de los embalses para producir más energía sin construir nuevas presas y sin causar afectaciones la tercera propuesta consiste en compartir con ustedes especial con usted presidente biden una experiencia exitosa estamos aplicando el programa sembrando vida que posiblemente sea el esfuerzo más grande de reforestación en el mundo en ello laboran 450 mil campesinos y campesinas que reciben un jornal de cinco mil pesos mensuales para plantar árboles frutales y maderables en sus tierras o parcelas se han sembrado hasta ahora 700 millones de plantas y se llegará a mil millones para abarcar un millón de hectáreas el presupuesto asciende a 29 mil millones de pesos anuales mil 400 millones de dólares la propuesta es que juntos ampliemos dicho programa en el sureste de México y en Centroamérica para sembrar tres mil millones de árboles adicionales y generar un millón doscientos mil empleos nosotros asumimos nuestra responsabilidad económica y nos comprometemos a ayudar en la organización productiva y social y ustedes, presidente Biden podrían financiar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador tomemos en cuenta que con cuatro millones de hectáreas de árboles se absorben 70 millones de toneladas de dióxido de carbono por año agrego una propuesta complementaria con todo respeto el gobierno de Estados Unidos podría ofrecer a quienes participen en este programa que después de sembrar sus tierras durante tres años consecutivos tendrían posibilidad de obtener una visa de trabajo temporal y luego de otros tres o cuatro años podrían obtener hasta la residencia en Estados Unidos o su doble nacionalidad el fenómeno migratorio como lo sabemos todos no se resuelve con medidas coercitivas sino con justicia y bienestar además usted, presidente Biden es un hombre sensible y sabe que el espíritu de trabajo y el deseo de superación del migrante es fundamental en el desarrollo de las naciones con migrantes con esos seres excepcionales se han hecho las grandes naciones es cosa de ordenar los flujos migratorios y darles cause con humanismo y juicio práctico junto con el amor a la naturaleza y la responsabilidad de heredar a las nuevas generaciones un planeta habitable debe también prevalecer la fraternidad universal muchas gracias